Shark Mind Music Hoy quiero tenerte, muero por besarte Y aunque soy consciente que no es debido Lo de nosotros es prohibido Pero es que ya no aguanto la ansiedad Yo sé que no sientes lo mismo por él Y yo me cansé de la rutina Contigo me siento bien Lo de nosotros dos Te juro que nadie se va a enterar Es un secreto que tenemos que guardar Algo discreto que debemos ocultar Porque lo de nosotros dos Te juro que nadie se va a enterar Es un secreto que tenemos que guardar Algo discreto que debemos ocultar No podemos vernos Por eso en secreto nos tenemos Cuando nos vemos lejos del mundo nos escondemos Tú me dices dónde estás Que enseguida yo te llego Un par de horas y nos veremos luego Yo soy tu Jack to my Rose El tiempo contigo se pasa el low Hoy te quiero ver no digas que no Te llamo para evitar los problemas Pero hoy serás mi nena Aunque pa'l mundo tú seas arena Baby Déjame que hoy te haga mía Haga mía Salgamos de la monotonía Mario Heart Yo puedo cumplir tus fantasías Solo déjame Que te quiero ver Escondidas baby Lo de nosotros dos Te juro que nadie se va a enterar Es un secreto que tenemos que guardar Algo discreto que debemos ocultar Porque lo de nosotros dos Te juro que nadie se va a enterar Es un secreto que tenemos que guardar Algo discreto que debemos ocultar Que nadie se entere Que hay algo que nos une No digas nada porque no nos conviene Para que esto dure Tú y yo debemos de callarlo bien Pa' pasarla bien Yo sé que también Tienes miedo pero tranquila Nada va a pasarte El poco tiempo quiero aprovecharte Yo no quiero incomodarte Pero me mata las ganas Te quiero tener o que debo ocultarte Lejos del mundo chifarte Tú tienes la habilidad De matarme en intimidad Y ten la seguridad Que nadie lo sabrá Déjame que hoy te haga mía Te haga mía Salgamos de la monotonía Fieres Yo puedo cumplir tu fantasía Solo déjame Solo déjame Que te quiero ver Escondidas baby Lo de nosotros dos Te juro que nadie se va a enterar Es un secreto que tenemos que guardar Algo discreto que debemos ocultar Porque lo de nosotros dos Te juro que nadie se va a enterar Es un secreto que tenemos que guardar Algo discreto que debemos ocultar Mario Hart Yo sé que te va a gustar Ok Feri es La cosa como es Mauro Dembo Hero Angeles Oye Johan Dímelo Keiting Real Music Otra junta nacional Feri es Colombia, Perú Es la actitud Observado por la humanidad Si te va a gustar iers Subtitulado por Jnkoil Gracias.